Y atención, vamos con las puntuaciones de este campeonato, juez número 1, 96-94, juez número 2, 98-92, juez número 3, 99-91. Atención, vencedor de este combate a los puntos, en decisión unánime, y campeón de España por sexta vez, Aitor, el diamante Nieto. El aplauso para él y también para Hansel Mosagüe, protagonista. De este combate, juez número 1, 98-92, juez número 2, 94-96, y juez número 3, 96-94. Vencedor de este combate a los puntos, en decisión dividida de los jueces, y nuevo campeón de España, del peso medio, Sergio El Caisel Germán. El aplauso también para José Fabriño, magnífico combate, el que nos acaban de ofrecer disputadísimo, dos auténticos guerreros. Entrega el cinturón del campeón de España, Alfredo González, presidente de la Federación Asturiana. Y vamos con el veredicto arbitral de este combate, vencedor por Kao Técnico, en el séptimo asalto, Yonata Maravilla Alonso. El aplauso también para Rubén García, ambos protagonistas de este intenso campeonato de España, y Carlos Sotrilla le coloca ese cinturón de campeón de España, del peso súper ligero, a Jonathan Alonso. Y vamos con la decisión arbitral, vencedor de este combate a los puntos, en decisión unánime, Alberto Tapia. ¡Gracias!